El número 7 Probablemente el número más saciago que existe El número 7 marca el principio de la cuenta atrás hacia el final de los tiempos Siete ángeles indican la llegada de una calamidad de dimensiones inimaginables Siete son las copas que contienen los venenos capaces de destruirnos a todos Cada uno de ellos introduce un periodo de siete años que comienza en el preciso momento En el momento en el que el salvador rompe el primero de los siete sellos Secretos de los siete sellos Durante miles de años los profetas de todo el mundo han vaticinado el final de los tiempos Más de uno sugiere que el apocalipsis se acerca a paso veloz Esta convergencia teórica entre las profecías del juicio final y los acontecimientos que vivimos hoy en día Se denomina el efecto Nostradamus Pero ¿cuándo comienza? El libro de las revelaciones o apocalipsis El último libro del Nuevo Testamento establece una escalofriante cronología Muchos la aceptan como la crónica de la cuenta atrás para el plan maestro de Dios que pondrá fin al mundo Los marcadores de esta cronología, los siete sellos Hay quienes aseguran que están empezando a romperse ya Los expertos en la Biblia sugieren que el apocalipsis nos indica el camino que tomará nuestro futuro Y propone una destructiva y letal secuencia que culmina con nuestra desaparición Una catástrofe seguirá a otra hasta que al final las fuerzas de Dios y Satán Se encuentren cara a cara en la batalla definitiva entre el bien y el mal Hay una serie determinada de acontecimientos que conducen a la batalla final Entre ellos una peste de alcance mundial, guerras, destrucción, plagas Lo llaman el día de la venganza de Dios contra los habitantes del planeta Tierra Algunos creen que estamos internándonos en el periodo decisivo conocido como tribulación Un tiempo extremadamente tortuoso que precede al juicio final de Dios ¿Es posible que los acontecimientos actuales, resultado tanto de la acción de la naturaleza como de la del hombre Coincidan con las predicciones bíblicas sobre el fin del mundo? No pretendemos confirmar ni desmentir estas teorías, simplemente presentar hechos objetivos Hoy en día los creyentes buscan conexiones entre el libro del apocalipsis y la ciencia Para determinar si alguno de los siete sellos de la Biblia ha sido ya roto Pero incluso entre los que creen que es así, no deja de haber debate Muchos discrepan respecto al punto, en la supuesta cronología marcada por los sellos En que debería situarse el momento en que vivimos Estamos en mitad de la secuencia, como sugieren algunos En tal caso, cuando ha de romperse el último sello que presuntamente desencadenará el final de todo Las personas religiosas más convencidas Aquellas que interpretan la Biblia literalmente como la palabra de Dios Y las más radicalmente escépticas Los científicos que estudian el fenómeno del mundo natural Coinciden sin fisuras En afirmar que la vida terminará de forma catastrófica y definitiva En algún momento en el futuro Los creyentes buscan la manera de probar si las profecías del apocalipsis Podrían ser o no compatibles con la religión Y con la incertidumbre actual para advertir del final de los tiempos En el Nuevo Testamento al autor de la divina profecía del apocalipsis Se le llama simplemente Juan Como otros evangelistas Juan hace uso frecuente en sus escritos de un número particular El número 7 aparece frecuentemente en el apocalipsis Casi como una obsesión Compulsivamente, el autor recurre una y otra vez al número 7 El número 7 es muy relevante en la Biblia Es el número que nos remite al principio de todo Cuando Dios creó la tierra en seis días y el séptimo descansó Según Juan, el número 7 desempeña un papel igualmente destacado en el fin del mundo En sus escritos dice que la humanidad recibirá la advertencia Sobre el destino que le espera En forma del libro sellado con siete sellos No obstante, Juan habla de una advertencia particular Vi también en la mano derecha del que está sentado en el trono Un libro escrito por el anverso y el reverso Sellado con siete sellos Apocalipsis 5.1 A continuación se plantea la pregunta ¿Quién es digno de abrir ese libro y soltar sus sellos? Según la profecía, el único digno de romper los sellos es Jesús Al que la Biblia se refiere como el Cordero degollado de Dios Y se acercó y tomó el libro con los siete sellos de la mano derecha del que está sentado en el trono El libro podría interpretarse como el de las escrituras del universo Y del plan profético de Dios para la eternidad Algunos eruditos dicen que las profecías del Apocalipsis han empezado a cumplirse Y que las tribulaciones comenzarán cuando Jesús suelte el primero de los siete sellos Que a su vez liberará el primero de los cuatro temidos jinetes del Apocalipsis Según este libro, estas cuatro figuras inducirán un periodo de miseria y destrucción Que algunos afirman que ya estamos viviendo Son muchos los motivos que nos llevan a pensar Que estamos viviendo los últimos días El hambre, las enfermedades sobre las que no tenemos control Las catástrofes naturales Esta serie de sucesos encadenados Conducen a los eruditos de la Biblia a creer que el mundo tocará pronto su fin El Apocalipsis dice del primer sello Miré y había un caballo blanco Y el que lo montaba tenía un arco Se le dio una corona y salió como vencedor Y para seguir venciendo Apocalipsis 6.2 Se cree que el jinete blanco podría ser un impostor Que se presentará como un benevolente líder mundial Siendo en realidad una de las figuras más siniestras de la Biblia El anticristo Se haría pasar por Jesús Lo más interesante de la descripción es el arco sin flecha El arco significa que tiene poder sobre el aire Pretende servirse de ese poder para controlar a las personas Pero de un modo civilino, engañoso De acuerdo con la supuesta cronología de la profecía El anticristo podría estar actuando ya Empleando su habilidad diplomática y su capacidad de persuasión En un intento aparente por reunir a las naciones bajo la bandera de la paz Si bien su objetivo es justo el opuesto Conducir a la humanidad directamente hacia la gran batalla final Llegarán líderes que desviarán el masa a los pueblos del camino correcto En la actualidad, algunos expertos coinciden en señalar que uno de los grandes impostores fue Hitler A quien las multitudes siguieron sin cuestionar sus atrocidades El anticristo llegará y liderará ejércitos que provocarán destrucción y desolación Tras la ruptura del primer sello Se desencadenará el efecto dominó Según el apocalipsis, el segundo sello se romperá inmediatamente después del primero Esto liberará al jinete rojo Del jinete rojo resulta interesante el hecho de que porte una espada Esta figura siempre ha sido considerada como una alegoría de la guerra mundial En la actualidad, el jinete rojo podría ser un jefe militar capaz de declarar guerras Que provoquen la muerte de millones de personas en todo el mundo ¿Podría la ruptura del segundo sello desencadenar el uso de armas de destrucción masiva Entre países con ideologías opuestas? Hay intérpretes que creen que alguna aladina potencia nuclear Posiblemente Corea del Norte Podría considerarse el jinete rojo Y temen su capacidad para lanzar un ataque que induzca un holocausto nuclear Hay gente, y no poca precisamente, que utiliza el libro del apocalipsis Como inspiración para hacer el bien hoy Y se preguntan por qué no se hace nada contra el rearme nuclear Si se considera que la batalla final va a ser eso Una guerra nuclear Como revela la profecía La ruptura del tercer sello liberará al jinete negro El que lo montaba tenía en la mano una balanza Y oí como una voz en medio de los cuatro vivientes que decía Un litro de trigo por denario Tres litros de cebada por un denario Apocalipsis 6.5 En la época en que Juan escribió el apocalipsis Un denario era una moneda romana de plata Que a menudo equivalía al jornal de un trabajador Algunos expertos bíblicos intuyen una conexión Entre el versículo del jinete negro Y la volatilidad de la economía actual Va a haber una catástrofe económica La Biblia dice Que a un hombre le costará alimentarse La paga de un día completo Tendrá que trabajar todo un día Para poder comer ese día La caída del mercado de 2008 Fue la más dañina desde la gran depresión Sobre todo en términos de ejecuciones de hipotecas No es extrañar que la gente lo asocie Con la ruptura del tercer sello La crisis de los bancos La ruina de algunas de las empresas estadounidenses Más consolidadas Y las dimensiones internacionales Que adquirió el desplome económico Porque no fue solo un país Sino la mayor parte de los países desarrollados Algunos creen que el jinete negro Podría simbolizar el cataclismo Que prendió con la mecha De la desigual distribución de la riqueza Hoy, solo el 2% de la población mundial Posee más de la mitad de la riqueza total Mientras el resto, los más pobres Apenas poseen el 1% Hay quienes ven en este desequilibrio El caldo de cultivo de la revolución Por último, el cuarto sello se rompe Y según la Biblia Libera al más temible de los jinetes Dice así Se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra Para matar con la espada Con el hambre Con la peste Y con las fieras de la tierra Suponiendo que somos 8.000 millones de habitantes En la tierra Estaríamos hablando de la muerte de 2.000 millones Y las tribulaciones solo acabarían de empezar Hay quienes relacionan el cuarto jinete Con el hambre y la carestía de alimentos Que asolan el planeta Empeorada según algunos Por la aceleración del calentamiento global Y la crisis económica mundial de 2008 Estamos realmente asistiendo A la ejecución de las profecías del apocalipsis Se han roto ya los cuatro primeros sellos De considerar lo cierto Mucho más sufrimiento estaría a punto de sobrevenirnos ¿Podrían las fuerzas explosivas contenidas Bajo uno de los parques nacionales más famosos de Estados Unidos Provocar un desastre natural más allá de los límites de nuestra imaginación? Hoy en día el mundo está conmocionado Por una sucesión de trágicas catástrofes Algunos creen que el apocalipsis El último libro del Nuevo Testamento Refleja este periodo de convulsión extrema En forma de línea cronológica que augura el final La línea cronológica se mide por las rupturas De cada uno de los siete sellos Para los creyentes esta ruptura Está indiscutiblemente ligada a la escalada de agitación Asistimos actualmente A una época De continuas tragedias y catástrofes Las más obvias de las cuales Fueron los atentados terroristas del 11 de septiembre La conmoción causada por ellos Provocó una nueva oleada de pesimismo profético De nuevo son hechos anunciados Ya en el apocalipsis ¿Pero están realmente las fuerzas divinas rompiendo los sellos? ¿Existe alguna prueba que avale esta hipótesis? Las pistas nos las da también El libro del apocalipsis según San Juan Juan ve a los mártires cristianos en el cielo Que le gritan Señor, ¿cuánto tiempo tendremos que esperar A que sea vengada la sangre que derramamos en tu nombre? Esto habla de una creencia algo fundamentalista Que subyacería no solo a la cronología del apocalipsis Sino a toda la doctrina cristiana Que defiende que los creyentes serán salvados Por la gracia de Dios Mientras que los demás sufrirán su ira Cuando un insondable caos llegue Y destruya todo cuanto conocemos Según el apocalipsis Ese caos se intensificará cuando se rompa el sexto sello Muchos asocian este hecho Con la sucesión insólita De catástrofes naturales A la que asistimos en la actualidad Como escribe Juan Cuando abrió el sexto sello Se produjo un violento terremoto El cielo fue retirado como un libro Que se enrolla Y todos los montes y las islas Fueron removidos de sus asientos Apocalipsis 6, 12, 14 El 15 de julio de 2009 Un terremoto de magnitud 7,8 Azotó la costa oeste de Nueva Zelanda Y desplazó el extremo de la isla del sur 30 centímetros y medio hacia Australia No obstante solo fue uno de una serie de potentes Y aparentemente cada vez más frecuentes terremotos Nueva Zelanda, Indonesia, Japón Y el extremo occidental de América del Norte y del Sur Rodean peligrosamente las placas tectónicas del Pacífico Este círculo conforma lo que se conoce como el anillo de fuego Este inmenso aro constituye una zona de riesgo sísmico Que podría verse afectada por un catastrófico terremoto de magnitud sin precedentes El terremoto más devastador del que se tiene constancia Se produjo en Chile en 1960 En mayo de ese año Sufrieron un terremoto de fuerza 9,5 Que hizo temblar una franja de casi mil kilómetros de tierra de Chile Durante aproximadamente cinco minutos Durante los días que siguieron al terremoto Varios de los volcanes de la zona empezaron Varios de los volcanes de la zona empezaron